El día de mañana 22 de agosto de este año 2023 se estará realizando el partido entre Panamá y Japón por el torneo de pequeñas ligas de Williams por Pensilvania así que en este video le estaré trayendo las llaves, también los horarios y donde lo podrán ver totalmente en vivo así que el día de hoy lunes estuvo jugando las llaves de los ganadores donde el equipo de Japón y China Taipei se están enfrentando en el juego número 23 donde el perdedor de este encuentro se enfrentaría al equipo de Panamá por el juego número 27 de este torneo de Williams por el día de mañana martes y pues en este partido el equipo de China Taipei le ganó 10 carreras por cero al equipo de Japón y con esto el equipo de China Taipei avanza en lo que viene siendo el juego número 29 de la ronda de los ganadores mientras que el equipo de Japón desciende al juego número 27 y estará jugando con el equipo de Panamá el día de mañana así que el horario de este partido será a partir de las 3 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 4 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 5 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Cuba y a las 6 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay así que donde podrán ver totalmente en vivo este partido pues lo podrán ver en la plataforma Star Plus que esta vez sí estará transmitiendo el partido de Panamá contra Japón y también en televisión abierta por ESPN3 así que en este momento les estaré mostrando pues cómo pueden encontrar este partido en la plataforma de Star Plus bien, en estos momentos me encuentro dentro de la plataforma Star Plus y para poder encontrar el partido de Panamá solamente tienen que irse a la sección de ESPN, luego buscar el icono de béisbol que es el que se encuentra acá y como pueden ver aquí está la pestaña del torneo de pequeñas ligas, ustedes le dan ahí y como pueden ver aquí está el partido entre Santiago de Aragua de Panamá contra Tokio y Japón que será a las 4 de la tarde ahora Panamá así que si ustedes no pueden ver este partido totalmente en vivo recordarles que en la plataforma Star Plus tienen la oportunidad de ver todos los partidos repetidos de este torneo de pequeñas ligas de Williams por Pensilvania así que pues cabe destacar que si el equipo de Panamá gana este partido se estaría enfrentando al ganador entre el equipo de México y Venezuela mientras que si el equipo de Panamá pierde este partido se estaría despidiendo del torneo de pequeñas ligas de Williams por Pensilvania así que pues bueno esta es la información que les quería traer al día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, hasta luego, chao